Capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Hazarías, Geyel, Zacarías, Hazarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de treinta y dos años, y reinó ocho años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de éste se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Limna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová el dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acap, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ida de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy venosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de treinta y dos años, y reinó en Jerusalén ocho años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramón de Galahad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramón, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondida en la casa de Dios seis años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Capítulo 23 En el séptimo año se animó Joyada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Juanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adahía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joyada les dijo, He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto. Una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte, a la casa del rey, y la otra tercera parte, a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán, porque estarán consagrados. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joyada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo, y los que salían el día de reposo. Porque el sacerdote Joyada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joyada a los jefes de centenas, las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joyada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo, sacarla fuera del recinto, y al que la siguiere, matarlo a filo de espada. Porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y al rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joyada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas, y a los principales, a los que gobernaban el pueblo, y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Capítulo 24 De siete años era Joás cuando comenzó a reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerzeba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres, y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo, Salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada, y le dijo, ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero, y el rey y joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a joyada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de joyada. Mas joyada envejeció y murió lleno de días, de ciento treinta años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa. Muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que joyada padre de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simead, Amonita, y Josabad, hijo de Simrit, Moabita. En cuanto a los hijos de Joás, y la multiplicación que hizo de las rentas, y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar, Amasía a su hijo.